Bueno, Fabio, ¿tú no te habías dado cuenta que todos los domingos que venimos al cementerio, esa mujer que está allá esmeando esa bóveda? Yo me he dado cuenta. ¿Vas a preguntarle? ¡No! A ver, ¿qué pasa ahí con esa mujer? Vea, doña, buenos días. ¿Usted quién tiene enterrado ahí, vea? A mi marido. Ah, su marido. ¿Y por qué usted viene todos los domingos a mearle la bóveda? Vea, usted no se meta, que cada quien llora a su marido por el ojo que más le duele. ¡Ah! ¡No, no! ¡Esto es! ¡Esto es!